este fin de semana se ha celebrado la cumbre de líderes de la extrema derecha en madrid con box como anfitrión algo que ya se anunció en diciembre y claro que teníamos que explicar esto de una forma u otra hemos aplazado otros temas que teníamos pendientes y esperemos que esté o sea de interés porque sin duda lo es claro desde luego teníamos mucho que hablar no con esta cumbre así que ya sin más presentamos a arsenio cuenca doctorado en políticas investigador en políticas colaborador de ciertos medios como la marea el orden mundial arsenio qué tal estás hola chicos qué tal un gusto estar aquí muchas gracias por el convite nada qué tal ahora mismo estás en francia no si no me equivoco además si colaboras en distintos medios aparte de los que he comentado no estás allí doctorando te si no me equivoco efectivamente si acabo de comenzar mi doctorado este año antes he estado pues haciendo colaboraciones de una manera más regular o más puntual con diversos medios como el orden mundial sobre todo pero también desde el año pasado con la marea y agenda pública y bueno intentando sacar tiempo también para para compaginar la vida a la vida laboral y la vida de la de la divulgación pero bueno yo creo que al final siempre merece la pena si además uno de tus temas es bueno viendo tus artículos que por cierto os recomiendo que leáis todos los artículos del señor cuenca que tienen diferentes medios como el orden mundial y otros queridos de nada hombre muchas gracias a ti por estar aquí por acompañarnos tú eres experto además no sólo en extrema derecha sino también de cuestiones internacionales no has hecho análisis además en mi opinión bastante con el primero de descubierto bastante certeros cuéntanos un poquito que estás haciendo ahora cuál es tu ámbito más en el que te desarrollas más bueno entre todo ante todo que no me tratéis de experto por favor no creo no creo ni que cuando ni que cuando ya esté a punto de jubilar me pueda pueda yo mismo verme verme como tal pero pero bueno se agradece y si realmente o sea yo he estudiado dos años en el instituto francés de geopolítica que es un una escuela de doctorado muy muy puntera quien en francia sobre todo en temas de análisis de pues bueno de internet de todo lo que es la infraestructura la capa física por así decirlo de internet y luego toda la capa digital y el componente geopolítico que tiene y bueno sí que he estado durante durante bastante tiempo centrado en estos temas y nunca dejando de lado todo el tema de de la extrema derecha de los discursos de odio sobre todo en internet que bueno siempre he intentado compaginarlo de una manera una manera u otra pero si al final cuando estudias la extrema derecha siempre tienes que poner siempre tienes que tener un ojo un ojo puesto en todo en todo pues todo lo que es la política internacional como se cruzan ciertos ciertos ciertas trayectorias políticas de partidos individuos de ideas claro sí porque además como ahora enseguida veremos es que la extrema derecha impregna todos los ámbitos de la sociedad a nivel de política muchos a nivel de redes internacionales no vamos a empezar un poquito bueno en la la temática como hemos comentado es como box teje su red de odio porque es que aunque hay muchos actores implicados en esta internacional estas alianzas que están tejiendo box para el tamaño que tiene digamos que está teniendo un papel pero dominante no juan fran sí un papel absolutamente predominante efectivamente box para el pequeño papel que tiene en españa porque bueno no está en el gobierno no tuvo unos resultados discretos en su momento que luego se mejoraron con la repetición electoral tiene pese a eso una intensa actividad internacional que además el partido ha fraguado forjando estructuras adyacentes al partido por ejemplo esto es la fundación disenso y el periódico la gaceta de la iberosfera además el partido para decir lo que lo puede entender cualquiera se encuentran todos ahora o de la política de la extrema derecha internacional es decir está tejiendo unas potentes redes tanto a nivel europeo con los principales actores de aquí como con la mayor parte de los actores de la extrema derecha de américa latina y de eeuu y por eso yo creo que aquí es importante empezar desde el principio porque si no nos perderemos en esta historia no de primeras box entra en el parlamento europeo en mayo de 2019 no entró con tres escaños y ahí la extrema derecha actualmente no está unificada en un solo grupo no sino que tiene dos grupos el grupo identidad y democracia donde se encuadra donde están los partidos más de la nueva extrema derecha algunos con pasados neofascistas y luego está el grupo de los conservadores y reformistas europeos en donde se encuentran las formaciones ultracatólicas y conservadoras box inicialmente tras varias dudas de dónde se iba a colocar se puso en el grupo de los conservadores y reformistas europeos ahí para que el público lo sepa no está polonia con ley y justicia originalmente también hay que decir que este grupo lo formaron los conservadores británicos tras su marcha en europarlamento pues bueno finalmente polonia hungría se quedó como el partido más relevante inicialmente además estos grupos tenían muy buenas relaciones box no el caso tenía buenas relaciones con mario le pen con salvini no solamente con un grie de polonia pero esto poco a poco fue cambiando verdad si además nos ha salido tú como lo ves los inicios de box por claro el box llega un poco nuevo no digamos que en europa en los años 80 90 cuando sucede el fenómeno de la nueva derecha francesa los partidos políticos de extrema derecha de toda europa empiezan a medrar en el parlamento europeo en los propios parlamentos estatales de cada país y empiezan a ser pues una fuerza a tener en cuenta es cuando empezar a irrumpir de nuevo españa es una rara avis en este caso igual que ha sucedido también en otros países en el cual pues no hay un partido extrema derecha porque por cuestiones históricas y tal que tampoco va bien al caso ahora empezar a comentar todo eso vale pero la cuestión es que españa hasta que ve un partido como tal extrema derecha que irrumpe en el parlamento esto no sucede hasta hasta box qué pasa pues que pues llega tarde llega tarde se suma tarde a la fiesta vale y bueno pasaría lo que lo que haríamos un poco cualquiera no que llega a una fiesta en la que acaba de ser invitado y todo el mundo está allí ya no pues empezó a hablar con unos con otros a ver dónde me puedo sentar a ver cuál es mi sitio a serio no sé si has estudiado todo este tema o como como lo ves tú cómo empieza a comportarse box cuando cuando empieza a entrar en él en el contexto europeo y buscar sus primeras alianzas sí bueno realmente cuando box llega el parlamento europeo si bien los años anteriores pues a través de organizaciones ultracatólicas que ya habéis mencionado como hace oír yo estoy persuadido de que ya tenían un cierto bagaje relacional más allá más allá de españa recordemos que hace oír una filial que se llama citizen go que lleva funcionando bastante tiempo a través de de eventos de congresos y conferencias de las familias efectivamente y que box realmente siempre o sea box llega tarde al parlamento pero box se lleva fraguando mucho tiempo o sea box se lleva fraguando desde mitad de los años 2000 cuando empiezan a surgir ciertos buenos discursos anti anti regionalistas sobre todo en cataluña y en el país vasco hay que recordar que box está muy muy anclado al al antinacionalismo es donde se apoya es donde se apoya al principio efectivamente está en el adn de de abascal por su pasado familiar y además que box no es un partido de ayer que no mucha gente no lo hubo en los nuevos partidos que se fundó en diciembre de 2013 o sea que claro 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 y realmente a box o sea por un lado sí que es cierto que le penó le pesó mucho el hecho de tener un líder tan poco carismático como alejo vidal cuadras que realmente pues bueno sí que tenía también un discurso otro de barcelona y con un discurso muy muy anticatalanista pero pero claro entonces cuando cuando box ya llega al parlamento europeo más o menos sobre todo viéndose como un partido que puede tener perspectivas de crecer a corto y a medio a medio plazo intentó jugar jugar bien 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 sus cartas y sí que es cierto que bueno al principio como se fija o sea no 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 le queda otra porque es el actor son cosas perdón eran los 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 actores preponderantes de la extrema derecha de lo sea del oeste de europa en ese momento como era el el frente nacional por aquel entonces que ahora se llama regrupación nacional y la liga de salvin y si bien con salvin y sus relaciones nunca han sido del todo buenas porque salvin y arrastra ese pasado regionalista que le llevo en cierto modo a simpatizar con el independentismo catalán y de hecho vamos salvin y salvin y abascal han tenido han tenido varios varios encontronazos por redes y tal yo siempre me lo imagino que en algún momento de su jubilación se encontrará en una playa en españa bonita yo se cruzarán y a lo mejor se mira así capaces son de liarse y qué pasó entre nosotros efectivamente efectivamente va por ahí un poco los tiros inicialmente box tuvo buena acogida aunque nadie confiaba en él esto es importante que las reuniones de la extrema derecha se miraba box un poco raro no y nada box cuando miraba claro que no mira rara voz no cuando cuando entró en el parlamento europeo pues como ha dicho adrián fue buscando dónde sentarse no finalmente acabó en el grupo de los conservadores y reformistas europeos la amistad con salvini que empezó muy bien no cojo la amistad con el frente nacional tampoco acabo de cojar porque mis sensaciones que el frente nacional no tiene mucho interés en la órbita internacionalista históricamente ahora parece que si no pero pero históricamente no no ha tenido demasiado interés y ya bueno el problema que tuvo box en esto es que claro se encontró con que tenía que enfrentarse a grandes ultraconservadores no como víctor orván que ya va gobernando desde 2011 con ley y justicia que gobernaban con una coalición con mayoría absoluta o con gente histórica como marine le pen no entonces digamos que en europa no acabaron de cuajar entonces que hizo box pues como no son tontos no voy aprovechando el idioma y tal decidieron empacarse para américa latina aquí como has dicho arsenio indudablemente tenía mucho que ver con su amistad con el yunque claro porque esa idea de intentar fundar una alianza con américa latina no y claro de lo primero que hicieron fue irse a los eeuu de donald trump todo esto es todo esto tiene un plan que tiene mucho sentido ahora veréis el objetivo de este de de box encontrar el lugar que quería encontrar era convertirse en una especie de portavoces de la extrema derecha de américa latina ante los conservadores europeos es decir ser la puerta que unía a los dos mundos y de hecho este plan lo intentó en eeuu como hemos dicho ya que fue un partido que fue invitado a la cepac que es la conferencia política conservadora que con la radicalización de trump empezó a invitar a muchos líderes ultra conservadores no y todo esto por mediación de un hombre que conocemos rafael bajardi verdad adrián efectivamente rafael bajardi fue asesor de josé maría aznar y digamos que fue bueno está ligado con unas cuantas organizaciones sionistas y otras cuantas organizadas con otros cuantos think tanks como tiene ahí su propio entramado que utilizaba la fundación faes y útil bueno la utilizaba la fundación faes y josé maría aznar durante la presidencia de este en el gobierno de españa para medrar en la política exterior estadounidense y tejer ahí lazos y alianzas y demás de hecho se dice que fue la pieza clave para que hace no participar en la guerra de irak entonces qué pasa si no me equivoco bardagi fundó en el 87 la fundación de grupo de estudios estratégicos no que fue gracias a lo que hizo las alianzas con los americanos si no me equivoco exactamente eso es entonces qué pasa estas redes una vez haznar sale del poder pasar tiempo y demás ahora rafael bardagi con su amistad barra compañerismo con steve bannon que fue como todo el mundo sabe asesor de donald trump en la campaña de 2016 y ahora es un ideólogo portavoz de la nueva derecha radical o derecha alternativa como se conoce allí al roight en inglés que además pasó por el medio brevart news que es una especie de ok diario pero antes de que diario de diario no es ni original vale pues con esa amistad como nexo digamos que box ha aprovechado esas redes ha heredado de esos contactos esas redes de bardagi y a partir de ahí y con otras acciones que tomó después abascal poquito a poco se fue acercando a américa y a américa latina al serio no sé si no sé cómo contemplaste tú por ejemplo cuando box creo disenso vale que es un cintán que ya lo comentó antes juanfran cuando compró la gaceta en octubre de 2021 le llamó la gaceta de la iberosfera el concepto de iberosfera cuántos años tiene el señor más o menos de qué poca data es cierto es cierto que parece que estamos viendo como box y toda la extrema derecha ultra católica ultra conservadora que lo rodea están revitalizando este discurso o sea un discurso neoimperialista que intenta volver a tejer esos esos vínculos con con las antiguas pues pues esto es absolutamente es una locura pero pero si lo estamos viendo que bueno realmente no les está saliendo tan bien como ellos esperaban porque al final ni ni cast ha conseguido llegar al poder en en chile ni parece que tec cruz que es su otro punto de contacto en eeuu vaya vaya a tener mucho futuro en el partido republicano como heredero de la corriente trampista pero pero sí efectivamente o sea está está esta nueva alianza ibero-europea y no sé porque claro allí tenemos que incluir también al líder de llega en portugal andré ventura tenemos que incluir a los los fratelli de italia de de meloni que es bueno una una extrema derecha que a lo mejor está intentando ya superar este impasse que ha venido que ha venido que ha venido protagonizando la extrema la extrema derecha europea en los que han abordado las tesis bueno unas unas tesis más populistas desde acercamiento al centro moderado incluso a una a cierta izquierda social eso se ve se ve muy claro en el caso de la lega de la lega de el vino y cuando incluso aquí en españa teníamos a histórico militante militantes comunistas simpatizando en cierto modo con estos discursos de carácter de carácter obrevista que quienes en ese momento en arbolaban o con el frente nacional cuando cuando su estrategia de comunicación la dirigía lo vean philippo lo vean philippo que por cierto ahora ha organizado otro partido que está liderando en cierto modo toda la movilización antivacunas aquí en francia y uno de sus simpatizantes no sé hasta qué punto está involucrado en el partido es este panón que se le tenía totalmente perdido de vista y hace poco intervino en un si el departo de por vía por vía telemática pero ahí estaba está metido en todos los salados la verdad así como como dicen ahora luego realmente no yo creo que no a dónde le llaman si yo creo que ha perdido parte de ese halo no que tenía tras su relación rara con trump y varios problemas políticos bueno ilegales que ha tenido con el fbi yendo pero como pero también le indultó si también le indultó no quiero nada de ti pero bueno yo te indulto pero si no y al final este banón apoyaba el capitolio y colaboró en hacerlo y todo o sea que esto es como cuando el pp rompe con box que sabemos que rompen muy fuertemente un día pero al fin están condenados a entenderse si es que no pueden no pueden convivir uno sin otro no efectivamente como comentan por el chat ya salvinis que apoyó la independencia de cataluña eso era un un eje que lo rompía completamente de hecho a salvin y los conservadores nunca llegaron a captarlo bien porque tenía un pasado regionalista incluso de izquierdas en su momento por eso se decantaron al final por georgia meloni de fratelli italia porque ella es una conservadora de siempre de hecho estuvo en el neofascista movimiento social italiano no y si ya de como dice sartán y es el tema de cañas por españa da bastante vergüenza pero es esas iniciativas que dan vergüenza ajena pero consiguen atraer a público joven y radicalizar gente o sea que pero que también estuvieron organizados por gente cercana al yunque efectivamente de hecho hemos visto logos de cañas por españa quedan para tomar cervecitas y hablar de españa yendo a manifestar bueno estando en centros contra el aborto no te dice soy que tendrá que ver no pues los captas y luego ya los mandas a hacer en labores pero bueno por no saltar ya europa y acabar con américa latina nada box teníamos que empezó su plan en eeuu no su gran plan para la gente no digamos que era aliarse con eeuu hacerse portavoz de la extrema derecha de américa latina ante europa y tal no problema de esto trump pierde ahí se jodió el invento no mal dicho entonces ahí empieza a fastidiarse les un poco el plan con la derrota de trump pero bueno luego tras esto no siguen con su plan de unir a la extrema derecha de américa latina hemos dicho que crearon la gaceta de librosfera un periódico que básicamente es un periódico para poner verde de izquierda tú entras son artículos de opinión apoyando a la extrema derecha y diciendo por qué las cosas internacionales y de izquierda están mal básicamente la iberosfera además que es un concepto pues bueno que lo hemos dicho es un concepto que se inventó box ha salido en ningún sitio y es un sueño de la españa imperial aquí porque además es la iberosfera o sea españa en el centro no y que es la esfera no pues la esfera según la fundación disenso son argentina bolivia brasil chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador eeuu guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico república dominicana uruguay y venezuela vamos ya te digo esta gente se cree que está en el siglo de hecho no han puesto filipinas porque porque filipinas es suya de hecho porque hay una habla en castellano que si no también sería suya de hecho bueno tuvo un par de encontronazos santiago abascal box en general con conchega de portugal de atreventura lo comentan por el chat ahora claro porque en una ocasión en una propaganda pusieron que españa era por toda la península y luego también a la hora de dibujar esa supuesta iberosfera que logean un típico mapa que aparenta va a ser con él pues con el estilo de la media y tal y pintaban de rojo por todo el antiguo imperio español incluyendo portugal y brasil y claro cuando dos ultranacionalismos chocan pues claro qué bueno que sin ser un nacionalista también te puedes molestar que españa o que un partido de colore de un color sin sin pertenecer o sea es un imperialismo puro que además ya lleva tiempo o sea si tú ves el propio famoso programa electoral de box de los 100 puntos ya habla de tratar con con especial privilegio a la inmigración que viene que viene de américa latina ya no solamente por la cuestión imperialista o por compartir una cultura y una lengua sino que también entendemos que se comparte algo fundamental para box aunque no lo mencionen mucho que la religión pero además después de esto pues box lo que estuvo haciendo fue forjar apoyos no a todo el ultraconservadurismo de américa latina pero claro se les fastidió el cuento por pues por la ola esta izquierdiza que está viniendo también porque margas llosa siempre está apoyando no y eso pues se destroza a cualquier cosa tenemos ejemplos no de cómo estuvo intentando apoyar a personalidades en argentina en ecuador en paraguay a cast cuando no lo conocía a nadie ya estaban hablando todos los días de él en la gaceta de ebrósfera una cosa que celebró fue la victoria de eduardo laso en ecuador no que fue un hecho pues que les ayudó bastante y toda esta multiplicidad de organizaciones aliadas con la atlas network no adrián efectivamente a las network además es un tema del que bueno también julián nacías ha hablado un montón que bueno es una fundación de fundaciones es una red de organizaciones que por cierto en la página web han quitado mucha de la información que tenían de todas las fundaciones que en las cuales participaban que está bueno aquí en españa tenemos el instituto juan de mariana donde está de donde viene el economista juan ramón rayo por ejemplo con la fundada por la propia fundación faez y bueno a esta red atlas de redes de fundaciones que se supone que están para fomentar el libre mercado en los países a nivel internacional a modo de cinta y demás y que hace premios y bueno hacemos todas actividades ha sido señalada precisamente por apoyar a candidatos de ultraderecha en américa latina muchas veces detrás de campañas de cuentas falsas de bots con personalidades que bueno hay enlazadas entre unos y otros inbox por supuesto le ha venido muy bien que esta red esté ahí para para poder aprovecharse siempre pongo el ejemplo de bolivia del golpe de estado que hubo en bolivia contra evo morales donde se llegaron a crear más cuentas falsas que habitantes había había en el país dice julian que no ha habido elecciones en honduras verdad porque fueron hace algún tiempo pero sí que ha habido problemas con respecto a la toma de posesión bueno le echaremos le echaremos un ojo es normal de hecho la extrema derecha suele rechazar cuando pierde las elecciones han fomentado mucho los bulos y las conspiraciones acerca del fraude electoral una cosa que ya inició trump con el tema de biden y que acabó con el asalto del capitolio pero que luego hemos visto con keiko fujimori en perú que hemos visto también en madrid con con box y con redes conspiracionistas de la hostia está ahora bolsonaro también que no le convence el sistema de voto electrónico el sistema de voto que ha habido desde hace creo que 20 años y que luego convirtió en el presidente pues ahora no vale no es la estrategia que inició como has dicho trump y que todos repiten como loros lo sorprendente fue que cast no lo usase en su momento es la gran sorpresa que nos llevamos con los que analizamos esto y si tú exactamente como como sigues el tema este de la extrema derecha en américa latina y de las redes de box allí arsénio porque has escrito sobre ello aunque tú escribes más sobre europa en líneas generales si la verdad que el año pasado sí que estuve escribiendo bastante bueno bastante sí que me informé sobre la gestión de la pandemia por jair bolsonaro en brasil por cómo se conjugaban ciertos actores que luego tenían su misma réplica en eeuu que ven a ser la iglesia evangélica y estos tele predicadores que tienen canales de información en continuo con una audiencia enorme y como a través de este de este tándem pues van van haciendo pasar una agenda común entre la clase política y la clase de la institución la institución religiosa pero luego es cierto que no me he puesto con la extrema derecha latinoamericana como 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 manda así que he escuchado los podcast de epidemia ultra que me parece que está muy bien sobre todo el que hablan de chile precisamente de cast pero pero es cierto que joder ahí hay también una buena una buena montada y merece merece el tiempo techo como has comentado el tema de las redes evangélicas no como impulsaron a bolsonaro y cómo están sirviendo como impulsores de la extrema derecha en todo el continente no harás queda bastante miedo de hecho esta red es tan fuerte que ha conseguido que dos personas prácticamente desconocidas javier mi ley en argentina de la corriente más libertariana pero compartiendo toda la agenda cultural de la extrema derecha pero supuestamente otra liberal en lo económico ya sabes la excusita de turno que era lo que triunfaba allí que es un tío excéntrico de la hostia que sale de bueno del ámbito mediático por así decirlo y luego josé antonio cast que sí que es verdad que era una figura política que ya tenía cierto bagaje pero no tenía prácticamente apoyo popular al principio en su partido partido republicano no se comía un torrado y de repente hasta que es que quedó primero en la primera vuelta y bueno en la segunda vuelta con boric perdió por un 10% o más creo que claro así yo también reconozco la victoria pero en el principio decía que si se quedaba con un estrecho margen que él acusaría gabriel boric de fraude rápidamente es que eso es que es que es demencial y estuvo a punto de ganar o sea cuando está contigo esta gente que va de anti-establishment que contra el poder establecido contra las élites y no sé qué luego tienen absolutamente todo el poder todo el poder y afortunadamente en ninguno de los países donde ha habido elecciones de momento han ganado en perú es que yo fujimori estuvo a punto de ganar y bueno y mira que le asaltaban juicios pendientes el ser hija de un dictador que vamos huyó del país para poder librarse de la cárcel o sea y aún así han estado ahí a punto y han estado con toda esta red no de apoyo además todo el establishment no en el caso de que que fujimori como además también señaló julián tuvo ya todo el apoyo de todo el establecimiento ni siquiera del establecimiento conservador y ultra conservador que tiene mucho dinero si ni de todo no de hecho la de la victoria de pedro castillo fue prácticamente milagrosa no y por el gran apoyo popular que tenía pero vamos que fue de un pelo no pero bueno para no centrarnos un poco en esto no digamos que box en américa latina siguió con su agenda de hecho como hemos comentado antes el grupo de los conservadores y reformistas europeos donde está box no el grupo en el parlamento europeo pues tiene una agenda bastante amplia que también participa en américa latina por ejemplo colombia es socio regional que dirás de la cinta colombiano como socio regional de los conservadores y reformistas europeos pues está ahí también está israel no el líquido de benjamin netanyahu y por supuesto allí hizo el euro lat no una gira para luchar contra el comunismo y en américa latina pero bueno eso lo tenemos por un lado no todo el trabajo de campo que ha hecho box en américa latina para congraciarse con las élites de allí presentarse como el portavoz tenemos a la gaza de esfera la fundación disenso etcétera pero una vez que ha hecho ese trabajo digamos que aunque ese trabajo sigue ahí box ya volvió a poner sus ojos sobre europa no y empezó a trabajar bueno digamos que habían voces no de que podría haber cierto interés entre la extrema derecha en unirse no todo esto si víctor orban finalmente abandonaba los populares europeos para la gente que no sepa no víctor orban este gobernante de extrema derecha de hungría que al que llaman dictator no por su por su gobierno autoritario perteneció originalmente a los populares europeos esto es lo que ha permitido convertir a hungría en una democracia liberal es decir en un país donde los derechos y el imperio de la ley no se respetan porque porque estaba protegido por el partido popular europeo vale finalmente ya las confrontaciones con la unión europea y los choques ya eran demasiado intensos en este campo y los populares europeos finalmente tras aguantarlo 11 años lo echaron vale y ese fue la la explosión no para que la extrema derecha europea hablase otra vez más de unirse en un nuevo eurogrupo verdad adrián así es de hecho el periplo y el tira y afloja entre víctor orban y su fidesz que es su partido y el partido popular europeo ante los intentos de radicalizar el partido popular europeo es que han sido demenciales porque claro el partido popular europeo aunque tiene sus propias corrientes internas que están a favor de esta radicalización en general no lo está entonces tenía esa diatriba de si expulso a urbán escapa a nuestro control pero si lo mantengo la podería al parda y hay una serie de contradicciones aquí que es que no tiene sentido que las mantengamos y claro de tanto forzar la máquina de tanto forzar la maquinaria con tanta sanción y tantas historias al final bueno el primero la retirado en el voto bueno algo progresivo pero bueno al final acabó yéndose acabó fuera sí porque digamos que el objetivo de orban un poco no era radicalizar el pp pues siempre su objetivo intentar acercarlo a los postulados de la extrema derecha cosa que seduce a parte de los planes europeos no hay parte de ellos que aunque miran a extrema derecha por encima del hombro ya están viendo ostras pues a lo mejor el nacionalpopulismo es el futuro no en eeuu ya pasó y en europa muchos piensan que puede ser lo parecido sí que es verdad que aquí apareció donald task como nuevo presidente de los populares europeos y él tiene pues una férrea enemistad no o digamos que mantiene las distancias con la extrema derecha de hecho él está enfrentado con en polonia que es su país de origen donde fue presidente entonces bueno ha forjado y una línea que ya veremos lo que dura no nosotros en el descubierto sabemos que el partido popular está con esa retórica pero si en algún momento consiguen unirse y los números les dan para darle la patada a los socialistas ya los verdes veremos no si siguen con ya si nos situamos prácticamente en el año pasado no cuando echan finalmente a orban no además arsenio esto de orban no todo este cuento pues la verdad es que fue largo no como lo viviste eso como lo como lo observaste sin orden mundial bueno realmente no sé si si se me escucha bien que me acabo de quitar los populares porque me daban problemas de acuerdo bueno lo que siempre he podido observar en el momento de analizar pues eso el fide eso o hungría en general lo que representa en europa como una especie de muro de contención contra contra el islam por todo el tema de la crisis de los refugiados como un país en el que muchas fuerzas fuerzas de extrema derecha se proyectan en europa pues es una especie de sueño de lo que puede representar una nación soberana o con ciertas cotas de soberanía soberanía en el sentido más xenófobo y más ultranacionalista efectivamente entonces bueno yo creo que como bien comentabas antes la salida de víctor orban del partido popular europeo ya ha desencadenado un poco otro nuevo seísmo dentro de dentro de la extrema derecha europea que está que está creando pues una nueva una nueva reconfiguración esto es lo que bien comentabas es una una apuesta por por un régimen y liberal por una democracia y liberal que recordemos no tiene tanto que ver con un régimen fascista o post fascista son gobiernos que han tenido un pasado liberal pero que están reafirmando una serie de valores identitarios ligados a la religión en ligados al nacionalismo sobre todo a la hora de crear todo un sistema político y moral porque no me no 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 podría llamarlo ni siquiera ni siquiera ideológico porque pienso que esta gente no tiene un programa pienso que esta gente no tiene o sea tiene una agenda pero que no sigue no sigue un programa en el sentido que lo puede que lo puede que lo puede seguir un partido político un gobierno con una ideología más más concreta en este sentido hay un hay un investigador sobre la extrema derecha que me gusta mucho leer que se llama nicolá nicolá lebo aquí en francia que dice la derecha es una visión del mundo no es un no es un programa entonces bueno yo creo que hungría y el parlamento húngaro se han convertido un poco en la meca de todas las fuerzas reaccionarias a día de hoy en en europa donde a donde peregrinar tiene un sistema de lealtades más bien fluido porque orban acoge tanto a maris le pen como a a quien aquí aquí o sea si nos fijamos en el caso en un caso francés simplemente pues bueno es un es un punto neurálgico que cada vez pues se está diversificando más porque la última cumbre de madrid o sea lo prueba la anterior fue en varsovia entonces bueno parece que se está se está tejiendo está está esta visión está configurando esta visión de europa muy segura de sus raíces cristianas muy reivindicativa de una identidad occidental que estaría en decadencia supuestamente más que ya decía hitler no porque hitler y los fascistas o argumentos que europa estaba en decadencia que es que bueno eso es el discurso de la extrema derecha europea de siempre eso es un discurso al que históricamente la extrema derecha y toda fuerza reaccionaria ha recurrido con con frecuencia la la pérdida del del norte del norte moral sobre todo la pérdida del referente de la tradición y de y de los elementos cohesionadores de la sociedad que no tienen tanto que ver con la con la política parlamentaria sino con la nación el principio de una nación la espiritualidad que puede que puede asociarse a un sentimiento nacional luego pues instituciones como la iglesia la moral y luego en el chat comentan lo de la democracia y liberal no la democracia y liberal por decirlo de alguna manera no la nuestra se diferencia las democracias liberales no en que hay una separación aparte de un sistema electoral no hay una separación de poderes teórica que la mayoría de países se cumple de peor o de mejor manera que además otorga unos derechos iguales a todos los ciudadanos en teoría no el imperio de la ley nadie está por encima de la ley no que eso estamos claro que en algunas ilíces no llega a cumplirse que hay poderes que en ciertos países pueden estar más a la derecha o más sesgados pero que en líneas generales obliga a todos los ciudadanos de hecho muchos grandes políticos los pillan y muchos no consiguen liberarse no o personas ricas etcétera que plantea la democracia y liberal la democracia y liberal te plantea que la gente sigue votando porque esta gente es lista y sabe que volverá a sistemas autoritarios es casi imposible ellos querrían pero ahora mismo aún no tienen los apoyos ni del ejército ni de nada para volver a sistemas claramente autoritaristas puros entonces los apoyos del ejército todavía hay que verlo es ese acto sí pues he dicho por ahora porque cada vez el apoyo entre extrema derecha es que esto también hay hay cosas que son un poco nuevas la derecha la derecha radical moderna como tú mismo hubiera dicho arsenio tienen agenda saben lo que quieren y el cómo llegar a ello es como que les da igual al final se trata yo siempre lo digo y aquí en lo descubierto también de preservar privilegios preservar está tu cubo que la sociedad no avance etcétera ese es su objetivo final efectivamente es su objetivo final entonces para llegar a ello sí me vale contener un régimen híbrido pues perfecto tirar de por ahí si en este país me funciona el discurso xenófobo posterior por aquí si en este me funciona el libertariano posterior por ahí es decir es populismo de derechas pero no sólo populismo sino unos objetivos culturales y materiales muy claros y el autoritarismo es un es un medio para alcanzar el fin no el fin en sí mismo por eso en la extrema derecha se está readaptando con cada con cada época y está por ver por ahora parece que está este concepto de democracia y liberal es el predilecto pero vamos si para parar a la izquierda tuviesen que hacer un golpe de estado tuviesen que seguramente lo harían también lo que pasa que sí que es verdad que el mundo es cambiante la izquierda tampoco tiene la fuerza que tenía antes y esos grandes choques de los años 22 años 30 ya no se dan ahora porque porque en parte ha asumido los postulados de la derecha y de la extrema derecha claro pero también por otro lado el discurso de la nueva derecha radical está dulcificado edulcorado adaptado se ha modernizado se presentan como parlamentaristas etcétera en elementos de la izquierda en cierto que el fascismo y la extrema derecha y ahí dentro hace una gran alianza en 1934 esto fue la conferencia fascista de montraux en 1934 un momento en el que la alemania nazi y el fascismo italiano no se llevan bien digamos que tenía muchas tensiones territoriales que se agravaron con la llegada de hitler al poder no y y mussolini se dio pues por la idea de intentar crear un pan fascismo no un fascismo internacional la idea de crear un fascismo internacional originalmente no les convencía pero es eso cuando el nazismo llegó al poder querían hacer un fascismo que además se pareciera al italiano entonces creó las organizaciones las caos que tuvieron el objetivo una de buscar fascistas en todos los países es decir remisiones hermanas y ver si se podía pues sacar un significado común de fascismo unas ideas y bueno finalmente estas organizaciones identificar organización 39 organizaciones en todos países europeos menos yugoslavia eeuu canadá en seis países de américa latina varios de asia finalmente 13 países europeos se dieron una cita no en montraux en el 34 y bueno la verdad es que fue un poco de excepcionante la primera cita porque no consiguieron de primeras ni siquiera en sacar una conclusión de fascismo correcta que este es un problema que tiene el fascismo porque claro en las organizaciones que eran inspiración fascista muchas eran muy diferentes algunas eran a lo mejor ultra católicas otras a lo mejor tenían un aire democristiano autoritario o sea decir había una amalgama de organizaciones absolutamente fascistas y de otras corrientes de la ultraderecha muy amplias no y de hecho disputaron si el ante simitismo tiene que ser un elemento central del fascismo no momentazo imaginaos a todos los fachas del mundo de muchos países discutiendo cuánto tenían que odiar a los judíos y que para y que para alegrarse al final firmaron que no había que odiar a los judíos pero los judíos estaban haciendo mucho mal en europa y tal bueno unas cosas muy locas no encontraron ni siquiera una definición de autoritarismo de fascismo no para todos y nada finalmente si siguen dando unas citas y en la última ya pues tiraron un poco la toalla no de hecho llegaron a fascistas españoles que dijeron que veían muy bien el movimiento pero que de base no se sumaban aunque bien que luego el fascismo italiano estaba pagando a primo de ribera no parece que fue algo táctico y ya estas conferencias se suspendieron sin haber conseguido esto no o sea que lo de unidad extrema derecha pues no es algo nuevo y además en estas relaciones que hablamos no lo que no hemos hablado es de otro tipo de relaciones por ejemplo mirad cómo llegan las cosas y box financia a marion marechal de pen no quedarse ni nos va a hablar de ella mejor un poco que ella esa mujer tiene el sueño de unidad extrema derecha europea no es muy pesado con el tema y formó el instituto superior de sociología economía y política un centro para formar cuadros de extrema derecha y que tiene sede en lyon y aquí en madrid pues bueno mira cómo está la cosa de intentar unirlo todo que box financió unas becas para instituto superior de sociología economía y política para 10 personas de américa latina bueno que la iberosfera no pero con predilección por américa latina o sea un intento aquí de de juntarlo todo y de y de una labor de la extrema derecha internacional que trata no de forjar estas alianzas a mí ahora es que mario marechal de pen siempre me ha llamado la atención como está también en todos los alaos verdad senio sí sí efectivamente o sea mario marechal de pen es un perfil interesante como el de muchos jóvenes cuadros del del frente nacional que vieron en este partido pues una estructura así como un poco vieja que no compartían del todo la agenda de maris le pen ni de ni de flor a philippo que en cierto modo estaban purgando por así decirlo que de eso se encargó el ex marido de maris le pen que ahora es el el alcalde de perpignan de louis aliot que por el que entonces creo que lo llamaban louis la por la purga y la purga porque él fue el que se encargó de de limpiar el partido de todo pues todo lo que quedaba del partido de su padre por así decirlo pero bueno que recordemos que cuando llamaba y le pen funda el frente nacional en el 72 si no recuerdo mal él es la cara más presentable de la extrema derecha francesa que estamos hablando de colaboracionistas nazis de de gente muy muy preocupante que dijo que pensó que pensó que llamar y le ven que como él ni siquiera había participado la segunda guerra mundial que era sólo un adolescente cuando cuando terminó sí que podía librarse un poco de este estigma que carga la extrema derecha francesa de la colaboración nazi de hecho el presidente del parte del frente nacional primero estuvo en la css no o algo así no el presidente el primer presidente del frente nacional fue llamar el evento o el secretario general perdón el primer secretario que hubiese algunos de la paz en ss no no me extraña no me extraña para nada la cuestión es que por avanzar un poquito en el último año urbán una vez se ve libre del yugo del partido popular europeo decide de que los populares son muy son muy moledaditos son moledaditos decide perseguir sus sueños no como te dice mucho no persigue tus sueños de unir a la extrema derecha europea que no es cosa fácil porque los dos grupos europeos que hay de la extrema derecha identidad y democracia por un lado y los conservadores europeos por otro están bastante divididos por muchas cuestiones no solamente ideológicas sino también geoestratégicas lo cual es una movida de la hostia con todo el tema de ucrania efectivamente pero bueno aún así pues hicieron un primer una primera cumbre en julio 2021 una segunda que fue en budapest una segunda en varsovia el 4 de diciembre y luego ya la última en españa el 28 y 29 de enero entre medias además box en su acontecimiento erótico festivo de vida 21 y es una conferencia y súper telemática donde vamos a ir tú invitado lo más de lo más de la extrema derecha a hablar a darse ánimos es decir la actividad de box ha sido incesante apoyando a víctor urbán en este sentido y de hecho por esas cumbres ha pasado la extrema derecha de prácticamente toda europa uno de los grandes desaparecidos siempre ha sido mateo salvini pero bueno han estado ha estado hasta interés flamenco de de bélgica con toman viecken si no me equivoco creo que se llama si han estado de estonia de letonia de italia no ha ido nada todavía pero sí que ha ido le pen le pen que además tiene una vez una visión muy euroasiática de hecho bueno tiene sus tratos y sus mierdas con putin pero bueno nunca porque ha sido muy favorable a esta unión de las extremas derechas pero bueno está yendo vale y cada vez con esas cumbres ya firmaron un manifiesto que leyendo entre líneas es contra la unión europea por valores tradicionales bueno un poco todo todo ese tema si digamos que bueno la extrema derecha hasta ahora en el parlamento europeo la verdad es que sí que tiene una agenda coordinada es decir más o menos entre ellos se votaban a favor de casi todo no y votaban y hacían sus propuestas y tal claro los ha separado como bien ha dicho adrián su visión internacional porque tenemos que el grupo de los conservadores y reformistas europeos ese grupo es atlantista este grupo no quiere saber nada de rusia y quiere pues estar en la otan tendremos reacciones con eeuu pero luego tenemos la identidad democracia no bueno en los consejos reformistas europeos como hemos dicho están box esta ley justicia pero luego tenemos identidad democracia que está le pen o está salvini que eso es al contrario esos quieren unirse a rusia de hecho recordemos que a los dos los ha financiado rusia no que imagino que es un tema que en francia pues sigue y se sigue hablando del tema de la financiación rusa mar y le pen y bueno esa visión es la que más ha separado los dos grupos ahora claro la fusión sigue siendo complicada no por ahora los italianos sí que han mandado algún chico bueno algún delegado a verlo pero los pesos pesados por ahora se están absteniendo de ir la verdad y luego claro está la visión que van a tener porque por ejemplo es muy gracioso no como han conseguido en la última cumbre firmar todos un manifiesto culpando a putin de cualquier acción en ucrania pero al día siguiente de eso putin perdón orban se marcha a coa rusia hablar con putin y decir que todo está bien y que hay que ser amigos etcétera no estás estás un poco estas incongruencias de la extrema derecha ahora la cuestión es si van a conseguir fusionarse porque claro si consiguieran fusionarse hablaríamos de que posiblemente se convertían en el segundo si consiguen fusionarlo a todo y que no es fácil se convertirían en el segundo grupo del parlamento europeo actualmente identidad democracia 34 escaños los conservadores europeos 63 faltarían los de orban que está por libre y que tiene bastantes y que claro si se suman posiblemente superían a los socialistas europeos y eso ya les daría cierto poder que ahora mismo no tienen porque ahora mismo están vetados hay un cordón sanitario relativamente estable contra la extrema derecha pero claros al ser segunda fuerza pues tendrían acceso a presidencias a ciertos derechos que ahora mismo no tienen no y que es el gran peligro que entraña esta unión y por supuesto que un día el partido popular europeo diga ya eso es muy grande pues ya dejo de pactar tradicionalmente con los socialistas y empieza a pactar con la extrema derecha que lo que me pide el cuerpo no si a ser yo tú como lo ves tú que que se conseguirán unir como es esta porque claro históricamente la extrema derecha ha fracasado es decir en la época de los años 30 al final bueno así que verá que era un contexto muy particular el fascismo era algo muy nuevo había mucha tensión a nivel el geoestratégico de hecho bueno al final los pactos políticos salen los pactos militares y económicos predominaron por encima de las ideologías tuvimos a hitler pactando con reino unido y con la urs musolín y hitler no llevándose muy bien y luego cambia la tendencia esta vuelta como la como la ves sí es cierto que suena suena raro porque realmente la visión que defienden del mundo los ultraconservadores europeos y rusia sea en el sentido de putin y su círculo su círculo más afín es prácticamente la misma o sea es un rechazo frontal del liberalismo y de los principios del liberalismo democrático entendiendo no sólo un sistema político sino también un sistema de derechos sociales de conquistas de conquistas sociales sobre todo en temas que tienen que ver a lo mejor ya más con con una religión vista desde un punto de vista identitario el aborto la familia el matrimonio homosexual todo esto de una manera u otra es es rechazado por rusia y sus sus fuerzas afines y no afines en europa y claro es él el problema que tienen al final los los nacionalismos que incluso compartiendo una visión del mundo parecida al final la rivalidad y los los sistemas las relaciones de fuerza que que se conjugan entre países eso 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 pesa mucho en el caso en el caso francés durante la durante la ocupación en nazi había muchos miembros de la extrema derecha francesa que incluso compartiendo una ideología entre lo que cabe parecida a la de hitler se jugaron o incluso pasaron a formar parte de la de la resistencia y o incluso o incluso otros que eran también sumamente germanófobos acabaron formando parte del gobierno del gobierno de vichy entonces yo sinceramente pienso que el otro día lo comentaba lo comentaba en mi perfil de twitter creo que no hay que subestimar para nada la capacidad que tienen estas fuerzas de cabalgar sus propias contradicciones que al final es un es un sistema es un sistema de intereses que está más o menos claro que se puede que se puede respetar en cierto modo no podemos olvidar que hay una hay hay un hay una cara b de toda esta internacional reaccionaria que son estos lobbies ultra católicos pro familia de los que llevamos hablando todo el rato que en cierto modo también tiene una financiación muy buena bueno este este verano cuando se filtraron los los documentos de wikileaks que probaban toda la financiación que había recibido el box de de acto y de grandes y de grandes empresarios españoles que habían fundado que habían financiado también el congreso mundial de las familias y tal al final está esta cara b se entiende muy bien y aquí ya no hablamos sólo de la clase política es que hablamos de aristócratas hablamos de la burguesía más más fácil de identificar el antiguo jefe del corte inglés el del presidente si vos ha conseguido meter el mismo partido a falangistas a neofascistas a nazis a trampistas a algún que otro liberal despistado a libertarianos o sea los ha metido a todos y ahora ha juntado a toda la extrema derecha europea y la ha puesto toda al menos sobre el papel contra putin o sea es que no van a cabalgar sobre contradicciones será para pasar por el culo todas las contradicciones van a hacer es que van a hacer lo que sea para para conseguir sus fines juanfra mi compañero de dijo en el anterior tweets que a la extrema derecha es insatiable es insatiable todo el mundo se cree que la puede manejar o que la puede utilizar y siempre quieren más siempre quieren más y vamos a lo que sea acabar con tradiciones siempre hemos estado en guerra con eurasia o sea si tiene que cambiar el discurso cada dos días lo harán y al final del de este stream analizaremos algunos discursos que hoy veréis hasta qué punto se puede encontrar y hasta qué punto puede decir mentiras y les será que se la suda completar si en el caso de trump o sea hablamos de que les contaron no sé si 4.800 mentiras en cuatro años vale pero además algo a algunas eran un día decía a y al día siguiente decía lo contrario pero sin que pasase nada no es que viniese un grupo de expertos y le diré ese no no defendía una cosa defendía lo contrario cuál fue el resultado que mejoró sus votos es que quiere decir las contradicciones la extrema derecha no la sufre lo hemos dicho muchas veces la izquierda le pasan mucho daño la izquierda la sufre mucho las contradicciones los votantes nos suelen perdonar pero a la extrema derecha le dan igual eso lo saben y aprovechan es como que dicen box no ahora está pues siempre ha estado en contra de la vacunación no es mentira si box voto a favor de la vacunación obligatoria de un montón de enfermedades de niños antes de la pandemia no es estas posiciones y les da igual porque como nadie revisa sus antiguos documentos pues bueno tenemos el problema y ya nada nada para concluir yo efectivamente creo que es fácil que la extrema derecha llegue pues eso a un acuerdo común no a un nuevo euro grupo en el parlamento europeo principalmente porque aún están en un estado de debilidad por así decirlo es decir aún se sienten muy acorralados y con pocos aliados y eso el tener un enemigo común al fin y al cabo es un unificador muy potente claro estuvimos en un contexto diferente con extremas derechas muy fuertes a distintos niveles podríamos ver locuras no como lo que vimos en ante la segunda guerra mundial no pues con italia ya no sé mal con alemania luego intentando invadir austria y unos enviando al ejército otros al final le obligan a invadir a que a italia asalte a joanisme taxas no en grecia bueno cosas de estas que al final dices pero esto de que va pero mientras estén en esta situación de debilidad teórica yo creo que van a seguir haciendo todo lo posible por fusionarse y ganar fuerza y sobre todo seguir polarizando a sociedad no que es un gran objetivo todo el rato es decir su objetivo es crear un mundo en el que no hay grises es un o estás conmigo o estás contra mí y lo triste es que les funciona bastante bien es una estrategia que les está funcionando muy bien en todas partes y por eso yo creo que este eurogrupo si no es ahora más tarde o pronto se dará pues sí yo creo que es una buena conclusión porque además si vos va a seguir intentando que así sea va a seguir metrando en su internacional ultraderechista su internacional del odio y está poniendo todo su empeño en eso lo estamos viendo día a día no sabemos cuándo será la fecha de la siguiente cumbre por aquí tiene una pregunta al señor no te parece que este conflicto europeo tiene ciertos tintes orwellianos occidente contra eurasia yo te pregunta cuál crees que puede ser el papel de otros estados de la zona como bielorrusia con lukashenko y kazajistán imagino que prefieres sí muchas gracias bueno realmente las concepciones geográficas la dimensión geopolítica de la extrema derecha a día de hoy intenta plantear un conflicto tal como una suerte de occidente contra lo que quiera que sea no sabe muy bien si es europa hasta donde llega europa si es eurasia pero realmente yo creo que el conflicto es un conflicto de valores un conflicto moral no no tiene tanto que ver con con un con un choque entre 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 potencias como lo planteaba 1984 luego sí que es cierto que estos estos estados periféricos del de la zona post soviética de rusia a ver yo me acuerdo yo tenía 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 un profesor en el máster que decía que él hacía mucho trabajo de campo en la zona de asia central y decía que muchos de estos países ellos piensan que su presidente es putin o sea todavía hay una clara lógica post soviética que se está que se está que se estancó en su momento por así decirlo y que no parece que no parece que vaya que vaya a madurar de momento pero sí que tienen así que tienen su rol por supuesto bien rusia ya no hemos visto cómo ha funcionado la última crisis de inmigrantes en su frontera con polonia en kazakhstán también por las por las revueltas por las revueltas que ha tenido que hacer frente al gobierno el gobierno kazajo y a donde putin sin ningún problema mandó mandó los tanques para intentar para intentar apagar juegos entonces bueno sí que sí que está claro que no van a funcionar como un bloque porque al final son son países con relativa independencia pero pero van a jugar van a jugar su papel está claro pues sí muy muy interesante esa zona bueno es bastante bastante complejo yo que hice una pequeña investigación sobre los grupos neonazis que están operando en ucrania la verdad es que es un es un conflicto muy muy complejo aunque casi toda la extrema derecha se ha puesto del lado de la unión europea de la otan curiosidades aunque también hay así así sobre el sobre el sobre el papel sí sobre el papel sobre todo a nivel a nivel institucional hay más diferencias pero el neofascismo los grupos neofascistas van a machacar a las repúblicas hay pocas milicias no lo tengo no lo tengo yo tan no lo tengo yo tan claro porque al final en el donbass se han acogido a militantes pues precisamente de corte de corte euroasianista voluntarios que luego se iban a lo mejor a siria o a irak a combatir al isis y que tiene una simpatía con al azar muy fuerte miembros de la falange polaca de la zona de la zona de influencia rusa como serbios eslovacos que tienen que tienen también un perfil muy marcado neofascista sí que es cierto que en el bando en el bando ucraniano azob en ese sentido sobre todo en las primeras etapas de la guerra y bueno y luego también el batallón el batallón aydar y pravis sector así que ha sido ha sido grupos donde donde si de hecho siempre contamos por tu coges tú coges los militantes sólo de esos grupos que has dicho y ya son más que todo el ejército del donbass sabes no sé no lo sé con las cifras en la mano no sé desde luego la diferencia aquí entre la extrema derecha no es la que si la rusa que sigue un poco las teorías de alexander dagui no y su cuarta teoría política que sorpresa es fascismo 2.0 y la extrema derecha más europea y bueno más clásica que desde luego en ucrania y un polvorín que además están aprovechando no porque eeuu está entrando allí neonazis hay nazis que están yendo a ucrania a entrenarse no y sacar prácticas de combate etcétera para traerlas a europa y como ha dicho adrián muchos que van allí a hacerse fotos que hay 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 muy grande muy grande en ese sentido pero también lo que preocupa es por ejemplo que en ucrania sea los hay nazis que no es que estén ya solamente peleando es que están en cargos importantes es decir hay muchos cargos de la policía y del ejército que se les han dado en el primer gobierno ucraniano no electo detrás el euromaidán ahí habían directamente líderes nazis puestos como como ministros no como o como cargos alto como arreglos cargos altos del funcionariado no que luego con la llegada de la democracia se descrito un poco pero sigue necesitando porque son las tropas de choque no hay en ucrania ucrania no tiene ejército prácticamente cuando pasa todo esto y sean pues estos nazis pegan buenos tiros los incorporó los incorporó como si aquí los guerrillos de cristo rey formaron parte del batallón 8 de las fuerzas armadas y a reprimir a la gente de cataluña por ejemplo sabes sobre todas las primeras etapas del conflicto en todos estos grupúsculos que componían pues esa especie de ejército ucraniano que no era tal porque muchas muchas de estas milicias estaban financiadas por oligarcas locales que también tenían su propia su propia agenda y que luego realizaban con con el gobierno con el gobierno central estoy pensando en en nígor kolomoisky que de hecho era era un judío financiando financiando a neonazis que luego hablando de contradicciones bueno eso es lo normal a día de hoy de murres judíos sabes claro y aparte de eso por ejemplo en con quién está el líquido de ben yagín de tan ya uno pues con el grupo de reformistas europeos donde hay herederos del neofascismo no solamente eso sino por ejemplo el friends of israel hizo un informe donde hablaba de que israel debía aliarse con la extrema derecha y de como un peligro que había era que había muchos neonazis pero que era más fácil de entenderse con ellos que con la izquierda entonces valía la pena tirar por ahí y que el antisemitismo ya no era un punto tan importante en la nueva derecha la nueva extrema derecha que la antigua no entonces que por ahí podían negociar entonces está clarísimo no aquí por ejemplo también tenemos a com no que está que es pues un lobby judío que sólo se representa a sí mismo y que y que bueno lo que hace es todo el rato dar apoyo a vox pp y organizaciones con pasados con pasados nazis o bueno o gente que está un poco vinculada a ellos y que pocas veces alza la voz tan siempre criticando a la izquierda pero de los mil cargos nazis de vox sólo han criticado a uno si no me equivoco al resto como si no existiesen no pues sí vamos a ir concluyendo el debate ya que se nos ha ido un poquito un poquito el tiempo si queréis añadir algo alguna cosita más yo creo que como conclusión hemos visto un panorama hemos descrito un poquito el panorama no de las redes internacionales de vox de su papel en todas ellas de cómo empezó en europa luego se fue américa latina y luego volvió a europa con un futuro incierto pero por la extrema derecha y empujando por su guerra cultural en todo el mundo y box intentando estar en medio de todo en todos los saraos como decía o frank y ya veremos qué pasa en un futuro si querías añadir alguna cosita más antes de pasar a la siguiente sección yo creo que ha quedado muy claro no y bueno simplemente vemos como la extrema derecha a diferencia de otras épocas esta vez sí que está interconectada esto le lleva a compartir no sólo espacios sino discursos herramientas financiación y hace que todo este movimiento incluso aunque se mantenga por separado pues sea muy peligroso y esto es parte del gran éxito que están teniendo no porque consiguen copiar automáticamente casi cualquier cosa gracias a estas redes que se están tejiendo al serio quería añadir alguna cosa que antes te dan nada nada yo iba solo iba solo a despedirme esperamos que qué tal te ha gustado la experiencia he ido tomando nota de muchos de los comentarios que ha hecho mil mil novecientos sesenta y siete así que así compañero vas por el buen camino y no quería no quería irme sin porque creo le mando le mando el enlace por el grupo por el grupo de mi familia y para que no digan luego que la izquierda no quiere no quiere la familia hoy es cumpleaños de mi padre así que papá felicidades que cumple que cumple el mismo año que sakira y piqué que no lo ha dicho feliz cumpleaños papá de arsenio feliz cumpleaños y nada chavales que muchísimas gracias que ha sido que ha sido un gustazo estar aquí con con vosotros charlando y compartiendo y nada por muchas más muy bien arsene y ha sido un placer ha sido un placer felicidades por todo el trabajo y seguimos en contacto cuando quieras esta es tu casa buenas noches hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.